La verdad estuvo lindo porque yo llegué ya teniendo dos amistosos antes el equipo pero me tocó jugar dos amistosos después en Guadalajara y la verdad es que nos preparamos muy bien y estamos con muchas ganas de que ya llegue el sábado para jugar y bueno, la decisión fue cuando fue Dante y Braulio a Argentina para hablar conmigo y yo también hablé un poco con Mauro Goselli que estuvo acá en la liga y nada, me convencieron ellos bastante y nada, yo también tenía muchas ganas de salir a Argentina y nada, venir a un club como Santo, la verdad que estoy muy contento. Bueno, yo creo que no porque tanto yo como Doria siempre nos preparamos para jugar y nada, mismo cuando Ronnie se recupere de su lesión va a ser una competencia sana de que todos vamos a querer jugar y creo que eso no va a tener dificultades entonces, nada, si los tres estamos con ganas y queremos jugar que es lo que queremos siempre nada, yo creo que no va a haber dificultad y bueno, muy feliz por Félix que a la vez triste pero también muy feliz que dio un salto para ir a Corinthians y nada, muy contento por él. Hola Pablo, nada, bueno, vengo a aportar lo mío, por lo que me trajeron, por lo que vieron de mí cuando yo jugaba en Argentina solidez defensiva por ahí, hablar un poco, ordenar un poco que es lo que hago siempre pero bueno, eso va a ir llevando partido a partido va a ir cuando nos consolidemos más como grupo, como equipo la verdad es que vamos a tener un buen torneo. Bien, bien, muy bien, la verdad es que con todo el grupo, la verdad es que cuando llegué me trataron muy bien y bueno, en tema a lo defensivo creo que los últimos dos partidos que hicimos lo hicimos muy bien mismo los anteriores también, los chicos lo habían hecho bien y nada, nos sentimos muy cómodos con mucha confianza y como dije recién, con mucha gana de que llegue el sábado. No, no, creo que es más o menos lo mismo, como decía recién, por lo que me trajeron y por las características que tengo nada, me piden lo mismo y no cambió mucho de lo que era en Argentina. Sí, no, bueno, justo ayer tuvimos también un video de que vimos algo y el técnico lo explicó muy bien él es un entrenador que a sus equipos lo hace jugar con mucha intensidad, con mucha presión y nada, nosotros mostraremos lo nuestro y esperemos que salga un buen resultado para nosotros. No, bueno, también creo que ha sido una decisión de ellos, de Javier por ahí querer volver a la Argentina y bueno, Félix, como te decía recién, dar un salto bueno al fútbol brasilero que la verdad es que hoy está muy competitivo si bien la liga esta también es muy competitiva, por ahí también, bueno, Félix está hace creo que cuatro años acá y por ahí quería cambiar de aire, pero no, estamos todos muy contentos por ellos porque se los vio también contentos por querer salir, si bien acá también está muy a gusto y muy contentos estamos todos muy felices por ellos. No, al menos de mi parte no, yo no hablé mucho con mis compañías por la salida pero no, bueno, justo a Javi no le estaba por ahí tocando jugar mucho y por ahí salir sí le iba a convenir y bueno, a Félix, no sé por qué, yo no hablé mucho con él pero debe tener claramente algo por lo que salió así que nada, yo estoy muy contento por ellos cuando se fueron los felicité y ojalá que tengan un gran año los dos.